Tapa número 1 Con mochilas de mis compañeros Porque esta es la primera práctica Que voy a ser una No la última Porque esto es parte del proyecto que tengo pensado Que explicaré No estaré en mi casa No estaré en mi casa No estaré en mi casa Pero Ya antes no tenía la duda De la felicidad Después del día de hoy Me acabo de gustar Un poco más en este momento Entonces el objetivo es llegar a competir Y hacerle una llave Y ya voy a ver Que punto pensarán Aquí es el de dentro yo La voz de la post grabación Y es que vamos a hablar de un tema en particular Que queremos hacer con esto de las motos Sencillo Se va La Daytona Ford 200 Y la Pulsar NS 200 Motos que tenemos Tanto yo como mi hermano Se van a ir ¿Por qué? Porque tenemos pensado un megaproyecto ¿Qué? ¿Un megaproyecto? ¿A qué te refieres? Sencillo Vamos a comprar dos motos Saitona Scorpion 250 Y modificarlas Para así poder llegar A competir O no competir Primero vamos a tener Muchas tomas de enduro O de caminos de off-road Que serán Bueno, vistos Probablemente O muy probablemente Por el canal Aquí estoy Apartando a mis compañeros Porque necesitaba pasar Pero A ver Volviendo el caso Silencio el audio Porque hablo mucha huevada O sea Cuando estoy con mis compañeros De universidad Pero lo que voy a hacer es lo siguiente Yo quiero Que La principal causa De este proyecto Sea Ver el trasfondo De cómo escoger una moto China 250 Porque eso es lo que Nosotros hacemos aquí La mayoría de motos Que se ven en el canal Son 250 Entonces Que esas motos 250 Que se ven bastante En el canal Sean fomentadas A que se puedan realizar Distintas cosas En este caso Pues la Producción De que esas motos Chinas O ensambladas Aquí Vayan Pues Dirigidas A A Para competencia Mi hermano Ya tuvo en su momento Una Honda CRF 230 Y una Honda XR 400 Pero La inversión Que vamos a hacer Es un poco más fuerte Que esas motos Porque queremos llegar Al punto de tener Estos vehículos Seguirán un domingo No solo para que vean un video En el canal Si no Mi objetivo principal Es en algún momento Tener un Baja Grabado en distintas partes Osea de 2-3 horas Grabado Aquí en la computadora Y editado Y que lo vean En 3 partes distintas Y como es el Baja Como es compartir En Manaví Y eso Entonces Estas motos Pues se van a vender En 2000 dólares La Honda La pulsa Y 1200 A 1400 dólares Pues mi Daytona Que esté en perfectas condiciones Pero Todo sea por el propósito Que tengo en mente Que esperando Pues salga bien De la mejor manera Y No haya ningún problema Y Se puedan conseguir las motos Porque prefieren que vender Estas motos Y después conseguir Va a haber una review De De lo que es la Daytona Scorpion 250 En el canal Para que ustedes la vean Y también las razones Por las cuales Vamos a comprar estas motos A comparación De la AXXO De la Factory Y eso sería Y la IGM Eso creo que sería Nuestro modelo Porque como les dije Vamos a coger una moto china No vamos a ir Por una moto de marca El objetivo es De una moto de china Empezar Y ya después Para que el camada O se genere mayor ingreso Pues con mucho gusto Encantado de la vida Pues tener la posibilidad De llegar a tener Una moto de marca Para estas competencias Que una moto de pista Para que vean Los videos de calle Y todo Eso sería Creo Lo dejo con el resto del video Voy a aclarar Es que también va a haber Un video de despedida De estas motos En este caso De la Daytona Ford Pues ya tengo un año y medio Con ella Y Quisiera que quede claro Que a pesar de todo Ha sido una excelente Excelente moto Ha pasado conmigo Buenos y malos momentos Y creo que se merecería Tener esa despedida horaria Como la moto que es Y eso Eso es para mi Lo más importante Lo dejo con el resto del video Ahora si Ya de camino a la universidad Como ven Este camino de tierra Fue para hablar de eso Y tener la posibilidad De hablar con ustedes Y que No exista ningún problema Que todo este claro Que todo este entendido Que van a haber cambios En el canal Que van a haber Todo el proceso De cómo escoger una moto china Y armarla también Y que espero les guste Les guste este día Que tengo en mente Les agrade Y Llega a un buen resultado Que es Que a todo el mundo Le impacte esta Esta noción De generar un cambio No solo para nosotros Como moteros Sino para El público en general Que todos tengan Que todos tengan la posibilidad De saber Me compro esta moto china Y la puedo usar para esto Si, si puedes Claro que puedes Espero les haya gustado Este pequeño video Sé que no es la gran cosa Ya estoy aquí entrando a mi universidad Entonces ya me despido Un abrazo Nos vemos Adiós La próxima semana Con un video nuevo Que probablemente sea la review De la escorpión 250 Sin nada más que decir Nos vemos Adiós Suscríbanse Bueno Eso ha sido todo de mi parte Espero les haya gustado el video Ya saben que tienen que hacer Darle like Comentar Compartir Conmigo será Hasta la próxima semana Con un nuevo video Nos vemos Adiós